Vamos a hablar de lo prometido, la niebla cerebral y en ese sentido nos vamos a los Estados Unidos a través de un trabajo que fue publicado en The New York Times por neuropsicólogos del Hospital Monsinaí de Nueva York y bueno, este concepto que realmente cuando lo leí me sorprendió y en el cual uno lo hizo pensar un poco, bueno, qué diferencia existe con el deterioro cognitivo clásico o la demencia, que es esto de niebla cerebral que para eso es un término quizás muy poco clínico. Pero bueno, de alguna manera es cuando nos pasa este tipo de situaciones de no poder recordar algo o que fuimos a hacer una compra y traemos la mitad de las cosas y las otras nos olvidamos. Y el no me di cuenta. O que estábamos diciendo, el no me di cuenta. Lo que me resulta un poco dificultoso pensar o proyectar lo que queremos hacer durante la jornada. Sentimos que nuestro cerebro parece que nos pesa mucho y no solamente nos pesa, sino que parece que tuviéramos más años de lo que realmente tenemos. Bueno, múltiples pueden ser las causas de esta situación. Se está viendo mucho incluso, según este trabajo, como síndrome de post-COVID también. Ah, mirá. Esta situación, esto es eso. Pero capaz que acá, porque un poco Martín lo había planteado, una cosa es que nosotros tengamos despistes fugaces, ¿no? Por cansancio, por distracción. Otra cosa es esto como niebla, que en realidad es algo que es a permanencia, pero no progresivo, para diferenciarlo de lo que pueden ser los problemas ya más de deterioro cognitivo que puedan conducir a una demencia, que ahí sí hay una progresividad. Entonces, digo, para no mezclar los aspectos. Muchas causas, como les decía, muchos factores. Se habla de síndrome de post-COVID. Pero también, por ejemplo, nos ocurre, ante determinado tipo de medicamentos, como los antihistamínicos, que ahora, por ejemplo, están muy de moda en esta época de primavera, ¿no? Que empiezan los procesos alérgicos. Como resultado, el jet lag también cuando viajamos, ¿no? Nos genera esa situación de niebla mental. Por ejemplo, después de una comida abundante, durante el estrés de la época en que vivimos hoy en día, creo que también nos lleva a eso. El agotamiento, ese agotamiento mental típico que ocurre cuando estamos sobregirados o estresados por lo que es la rutina diaria, que es el principal enemigo, siempre digo yo, a enfrentar en la vida diaria es justamente la rutina. Bueno, todo eso nos puede llevar a esta situación de niebla cerebral. Pero después algunas otras enfermedades, como puede ser, por ejemplo, la esclerosis múltiple, también el lupus, se asocia muchas veces a este tipo de situación. Y también, más allá del estrés, algunos periodos de cambio que tienen que ver, sobre todo, con modificaciones hormonales, como puede ocurrir en el embarazo también y en la menopausa. ¿Tenés un ejemplo, Daniel? ¿Un ejemplo no tendrás? Es lo que te dije. Es cuando vas a comprar algo. A ver, pero es práctico. A ver, voy a comprar algo y no sé, no me acuerdo qué era lo que tenía que comprar. Claro, pero capaz que porque no le prestaste la atención suficiente. ¿Qué era lo que tenía que llevar? Esto es lo típico cuando estás en mil cosas. Cuando estás en mil cosas y no focalizás y no prestás atención en algo, entonces lo tomás como una cosa más dentro de las mil cosas que vas a hacer y se te va, se te pierde. Pero es distinto de lo que son, según este informe, distinto de lo que son situaciones puntuales de que, ay, me olvidé, no sé cómo se llamaba, vos dijiste capaz que... Pero puede pasar, porque también se da con los contextos. Eso también depende de los contextos en los cuales vos querés presentar a alguien o ver a alguien o capaz que alguien que no ves desde hace tiempo y lo querés presentar, pasa. Ahora, el tema es si eso es constante, constante y no progresivo. Y lo otro importante, que te altere la funcionalidad. Porque si realmente, hay gente capaz que la pasa bárbaro. Pero si este problema te hace perder la ejecutividad en lo que es la cotidianeidad de tu vida, ahí entonces es un problema. No se reduce solo a la falta de memoria. No, 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 no. Y hay que ver, digo, obviamente, si esto te altera tu vida diaria, bueno, tenés que consultar. Obviamente tenés que consultar. Tiene un nombre propio, o sea, fascia de nombres. Se llama fascia de nombres. En el caso de los nombres. Pero acá no es un tema de nombres, no es lo mismo. Esto es una niebla. Esto es, ahí está, el concepto creo que en ese sentido es muy claro. De confusión, es una confusión general. Ahí está, consultar cuando esto es persistente y empieza a alterarnos en nuestra vida sin que sea progresivo, o por lo menos no lo identifiquemos nosotros o nuestro entorno, de que es un problema que va en aumento, que ahí nos puede orientar más a lo que sería la demencia. Tiene afectar la función, como les decía, ejecutiva, un conjunto de habilidades esenciales para los gays, justamente cuando nos altera la planificación diaria, nos altera la organización de la información, el seguimiento de instrucciones, la multitarea. O sea, cuando todo eso se empieza a ver afectado es cuando tenemos que entonces prender las alarmas. Y ahí, bueno, hay distintos tipos de... Incluso a veces, miren, pasa por ejemplo cuando hay amnidad del sueño, las personas que no descansan bien porque tienen amnidad del sueño son las que después durante el día se andan durmiendo y obviamente pierden una capacidad de concentración, la deficiencia también de vitamina B, problemas hormonales, como les decía, embarazo, menopausia, también problemas vinculados a la tiroides. Es curioso que se vincule con el COVID, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Igual que cuando las personas con cáncer, dice que la quimioterapia, los quimioterápicos y también en el caso de COVID, dice que cuando hay una sobrecarga inmune tan importante como indica el proceso... Ah, claro. O sea, el proceso inflamatorio lleva a nivel neuronal también a una afectación por sobreactividad de las células que participan en los mecanismos de defensa. Bueno, ¿cómo se elimina la niebla cerebral? Digo, la buena alimentación, la práctica de ejercicio que siempre estamos diciendo, el buen descanso. Por eso creo que estoy a favor de trabajar cuatro días a la semana. Ya le quedó con esa. Ya le quedó con esa. El buen descanso. Y obviamente empezar de alguna manera a usar los relojes, usar agendas para planificarnos bien, ayuda a memorias. Otra vez justamente me dijiste lo contrario. No, yo te dije lo contrario. Me dijiste que no usara más el Waze. Campana. Que no anotara más. Está en primario. No, no. Pero estamos... No, no, no. Pero el Waze. No te pongas caprichoso. Usarle Waze acá en Montevideo, tiene sentido. Pero yo lo uso. Ah, bueno. Por eso estás... Así estoy. Yo creo que lo tuyo es un deterioro cognitivo. Así es. Evidente. No es una niebla. Yo sé que... No es una niebla.